Muy buen día, señoras y señores, espero que estén ustedes todos muy bien. Hoy día vamos a conversar de administración y negocios, sobre todo pensando en aquellos jóvenes que acaban de dar hace muy poquito la prueba de selección universitaria, que ya no se llama prueba de selección, se llama prueba de transición para enseñanza superior. Vamos a conversar con don Flavio Constanzo, él es el director de carreras de la Escuela de Administración y Negocios del DUOC UC de San Bernardo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, Flavio, gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, feliz de acompañarlo y obviamente de apoyar también a los chicos acá que están todavía tomando algún tipo de decisión para su futuro. Sí, pues es importantísimo porque resulta que hay algunos que están en la nebulosa, hay algunos que ya tienen muy claro qué es lo que quieren seguir, cuáles son sus aptitudes, sus talentos, etcétera. Y también para qué les alcanza la plata, para qué, vamos a mentir, hay mucha gente que piensa en eso también, en cuánto va a ganar, en cuánto hay que desembolsar, etcétera. Vamos a conversar contigo. A ver, partamos. ¿Cuáles son? ¿Cuántas carreras tienes? ¿Cuánto duran en la sede? Bien, nosotros tenemos ciertas líneas de especialidad. Tenemos la especialidad de finanzas, tenemos la especialidad de gestión de personas, la línea de marketing, la línea de logística y la línea de auditoría y contabilidad. ¿Ya? Todas estas carreras, ¿cierto?, si bien están en un formato profesional, o sea, con una duración de cuatro años, también tienen la posibilidad de poder sacar el título técnico. ¿Ya? Este título técnico, ¿cierto?, demora dos años y medio en poder obtener. ¿Ya? Luego, en cierta forma, da la facilidad para aquellos estudiantes que ingresan a una carrera profesional, que en su quinto semestre puedan, en paralelo, poder obtener su título técnico profesional. O sea, de que puedan salir con doble titulación de una carrera de cuatro años. Ah, perfecto. Esa es buena idea, porque de repente las condiciones cambian, las situaciones cambian, entonces, claro, los chiquillos entraron en cuarto año y dicen, chata, no puedo seguir por X razones, a lo mejor porque entraron a trabajar entre medio, se les hace cuesta arriba el tema, y por lo tanto tienen una ventanita para salir a los dos años y medio como técnico. Es un beneficio que pueden tener ellos, tal como tú dices, es una cartita bajo la manga. Efectivamente no saben lo que puede pasar en un futuro. Y, obviamente, actualmente el mercado nacional también está solicitando muchos técnicos dentro de sus empresas. Y, obviamente, la formación que entrega Duboc, obviamente, permite tener una inserción laboral que es bastante positiva. Eso es bastante bueno. Fantástico. Ya vamos a hablar del tema de la inserción laboral, pero ahora quiero ver un poco, a ver, ¿cuál es el proceso de admisión? Me cuentas un poquito cómo es el tema. ¿Los chicos necesitan la prueba? ¿No la necesitan? ¿En qué momento se pueden empezar a inscribir? ¿Cómo lo hacen? Mira, los muchachos acá en la institución no se pide que hayan rendido la prueba transicional. Se solicita que estén en educación media, para eso tienen que tener su licencia de educación media, junto con su concentración de notas. Y, obviamente, documentos como la cédula de identidad, certificados de nacimiento, puede ser, y un certificado de residencia que avale con un sostenedor, si es que es menor de 22 años. En este sentido, ellos pueden postularlo todo de manera online. Ellos pueden ingresar a la página de Duboc y postular. Y, en este caso, ellos pueden postular inmediatamente a una carrera. Esto no quiere decir que se vayan a matricular de forma inmediata. Ellos postulan, ¿cierto? Luego les llega un correo de confirmación, y pueden proceder a matricularse todo vía remota, o pueden acercarse a la sede acá, y nosotros lo podemos apoyar en todo el proceso. Oye, ¿y desde cuándo va a estar ese proceso de administración abierto, o ya, perdón, de admisión abierto, o ya está? ¿Ya pueden los chiquillos entrar en la página y consultar? Sí, sí, el proceso comenzó en noviembre, estamos en pleno proceso de matrícula, esto dura hasta el 30 de marzo, si no me equivoco, ya por lo tanto todavía hay tiempo. La idea es que también los muchachos piensen qué es lo que quieren estudiar, dónde también, tienen que hacer una investigación que también tiene que ser bastante profunda, y tomar la decisión, y como les decía, pueden ingresar desde la página sin ningún problema para poder proceder con su matrícula. Oye, hay una cosa que me quedó una duda. A ver, la carrera, dentro de la Escuela de Administración y Negocios, ¿hay una carrera que tiene cuatro especialidades? ¿Eso es? No, son cuatro especialidades distintas. Ya, nada, perfecto, ya. Pero tiene un plan común, ¿o no? Correcto, hay carreras que tienen los dos primeros años de un plan común, pero tienen asignaturas de especialidad, por ejemplo, la Ingeniería de Administración mención finanzas, ¿ya? Si bien tiene una línea financiera bien detallada, tiene asignaturas muy similares, por ejemplo, para aquel que quiere estudiar Ingeniería en la Administración mención marketing, ¿ya? Hay asignaturas que son transversales, por lo tanto, claro, en cierta forma podríamos tener, o si estudiante puede tener una movilidad en donde nosotros le podemos convalidar asignaturas. Eso es súper importante porque en realidad cuando entran los chiquillos a lo mejor se van a dar cuenta y decir, oh, no era esto, pero me tinca más el de al lado y empiezan a mirar así para el lado. Es fantástico porque pueden entonces pasarse y no perder lo estudiado ya. Bueno, nunca se pierde, pero me refiero en los plazos. Claro. Y la otra característica que tenemos nosotros dentro de las carreras es que nosotros tenemos certificaciones a medida que el estudiante va avanzando en su carrera. Por ejemplo, en los primeros, el estudiante puede recibir unas tres certificaciones que agreguen su avance, más que nada su avance curricular. Eso obviamente le permite tener competencias de empleabilidad para el campo. Entonces, el que va avanzando el alumno dentro de la carrera va adquiriendo un certificado. Ya, perfecto. Oye, a ver, vamos a ver las carreras. ¿Qué cupo tienen para la inscripción? Gente, es importante que lo hagan rápido, tómense su tiempo. ¿Cómo lo hacen con eso? ¿Qué apertura de matrículas tienen? A ver, tenemos una oferta que es bastante grande. La escuela de administración y negocio es bastante demandada. Generalmente, muchos estudiantes esperan los resultados de la prueba, cosa de que con esto puedan tomar la decisión. Nosotros nos caracterizamos por tener carreras que son especialistas. O sea, que están enfocadas justamente a departamentos dentro de la empresa. ¿Ya? Muy bien definidos. ¿Ya? O sea, el estudiante de finanza es porque se va a dedicar a la línea financiera y obviamente va a tener una especialidad de esta área. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de un ingeniero comercial que probablemente es mucho más transversal y obviamente puede estarse en cualquier área. Acá no. Acá el estudiante específicamente puede trabajar dentro del área financiera, pero obviamente tiene una iniciativa que no es menor. ¿Ya? O sea, terminas un poco para que el estudiante pueda tener movilidad. Respecto a los cupos, obviamente los cupos no son limitados. En este caso, a medida que los estudiantes van tomando la decisión y se vienen, esos cupos se van completando. Tenemos áreas en las cuales obviamente tienen mayor tecnología y que tienen mejor inserción laboral, tanto como el área de la logística, por ejemplo, que es una de las carreras que obviamente y actualmente, entendiendo que es un gran empuje. Hay muchos estudiantes que quieren estudiar la logística y también la línea de finanzas. ¿Ya? Entendiendo también que hay todo un boom, cosas de poder comprender, por ejemplo, cuáles son los instrumentos de inversión, de ahorro, ¿ya? Que es lo que sucede con el cuarto retiro, por qué hay tanta polémica con esto, ¿cierto? Cómo poder conllevar también a empresariales, ¿ya? Y obviamente las otras áreas que también están siendo siempre relevantes, como la gestión de personas, que también es una carrera altamente demandada, ya se están preocupando mucho de lo que son sus funcionarios, por lo tanto también tienen que entregar ciertas herramientas. Y ya la comercialización con el tema de marketing. También ha tenido un empuje bastante importante, entendiendo que es el área en la cual unen a las personas, a los clientes. ¿Ya? Esto obviamente también trae este imán para la toma de decisiones de compra o de fidelización. A mí me interesó muchísimo el tema, por ejemplo, de la especialización en logística, porque creo que la pandemia les ha ayudado muchísimo, de alguna manera, a que esta especialización tenga una mayor relevancia. ¿Qué has visto tú con respecto a ese tema? Sí, mira, obviamente aquí hay un boom con el tema logístico, ya entendiendo que muchas de las personas se tuvo que reinventar, ¿cierto? O sea, tuvimos que hacer muchas compras, muchos han tenido que hacer entregas, por ejemplo, o contratar empresas externas para que puedan mandar su producto a los clientes finales. Esto obviamente conlleva a que se aperturaron muchos canales, ya muchos canales de distribución, se aperturaron muchos canales de compra, por lo tanto esto también obviamente trae una nación que la tiene obviamente un especialista. Es por esto que la línea de logística, ¿cierto? Lleva el tema tan básico como lo que es un inventario, o sea, saber qué es lo que tenemos, para poder definir cómo lo distribuimos, ¿cierto? Y también obviamente definir en qué transporte va a ser distribuido esto, ¿ya? Por lo tanto, estas tres líneas que son tan relevantes, han dado una importancia muy marcada en tanto en pequeñas como en grandes empresas. Principalmente en las pequeñas empresas que han tenido que ir, ¿cierto? A estas personas, a Star, que por ejemplo, por dato, probablemente no la tenga que mencionar, pero hay varias empresas en las cuales se han encargado de distribuir estos productos. ¿Ya? Y vimos también durante el periodo de la pandemia que esto nos dio abasto, ¿ya? O sea, bueno, muchos compramos vía online y tuvimos tardanzas y demoras en las entregas que fueron bastante significativas. ¿Ya? Lo que busca la logística es eso, poder optimizar este proceso tanto de inventario, distribución y transporte para que obviamente la gente tenga lo que obviamente solicitó en los tiempos que corresponden. ¿Ya? Como esto llegó para quedarse, ¿ya? Por lo tanto, todos vamos, o todas las empresas van a tener que implementar, ¿cierto? Su área y potencial de la logística. Entonces, estamos con un boom de solicitudes, de estudiantes, principalmente para práctica, que puedan insertarse rápidamente en esta línea. ¿Ya? Y eso ha sido... Además, además, es una especialidad que se presta mucho para el emprendimiento, en el que puedan realmente no ser empleados de nadie, sino que armar sus propias empresas, ¿no? juntarse dos o tres y armar sus propias empresas. Sí, sí. Sí que no, o sea, ha sido bien relevante y de verdad que también ha generado un interés. Antiguamente, la área logística estaba muy marcada por el género masculino. ¿Ya? Y hoy día tenemos hartas mujeres que les gusta el tema de logística, que están de ahí con los camiones, ¿cierto? Entonces, eso ha sido bien motivante y creo que también se está aperturando una especialidad que es bien bonita también y que la mujer también se está atreviendo a trabajar dentro de un área que probablemente está vista como que generalmente va a ser para los hombres, pero... Claro, pero por otro lado, pero por otro lado, las mujeres como que somos más ordenadas, somos más organizadas, como que siempre estamos pensando en qué primero, qué después, cómo esta línea, este proceso, digamos, de producción, como que las mujeres lo traemos en el ADN, yo no sé, algo... Así que, qué bueno, yo te iba a preguntar justamente cómo va la paridad de género ahí entre tus alumnos, entre las personas que están interesadas en las carreras. Como te digo, ahora hay un gran número de estudiantes mujeres que están ahí en el... Buenísimo, buenísimo. Sí, perdona, es que quiero, antes que se nos vaya el tiempo, quiero que hablemos de la empleabilidad. ¿Cómo lo hacen ustedes? Yo sé, porque he visto, he participado de algunas, que hacen ferias hacia finales del año, no sé, ahora en pandemia, me da la impresión de que no se han podido hacer, pero... Y estas ferias acercan a los alumnos con las empresas. ¿Cómo hacen ustedes el tema de la empleabilidad? ¿Los ayudan a los chiquillos? ¿Los ayudan a tener una... buenas prácticas? Etcétera. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, nosotros acá en la institución tenemos un departamento de desarrollo laboral y también tenemos una bolsa de empleos que es exclusiva para los estudiantes de Duox. ¿Ya? Por lo tanto, las empresas que solicitan, tanto trabajadores como a gente que necesita la práctica, solicita 100% a este alumno de Duox. Ya, obviamente, es una bolsa que es abierta a toda la institución. Bien, y obviamente, el estudiante puede postular desde esta página sin ningún problema. Y obviamente, nosotros también lo asesoramos tanto en la elaboración de currículum vitae, ¿cierto? Le entregamos tips para que puedan tener entrevistas que sean efectivas. Y también, este mismo departamento que lo tenemos por sede, organiza generalmente a nivel semestral una feria laboral exclusiva para nuestros estudiantes, en donde generalmente asisten empresas que están dentro de nuestra localidad y que obviamente buscan a trabajadores y a practicantes. Por lo tanto, eso también facilita mucho la inserción. Lo bueno es que nuestro perfil profesional que tenemos nosotros basado, ¿cierto? en su realidad temas éticos y cristianos permiten que sean reconocidos nuestros estudiantes y generalmente se queden trabajando en la empresa. Y eso para nosotros es bien gratificante porque también son nuestros representantes. Son nuestros representantes y eso también nos llena de orgullo en el sentido de que estén bien laboralmente, que estén trabajando en algo que les guste, ¿cierto? Y que obviamente van a seguir con un perfil profesional que va a ir fortaleciéndose día a día. Sí, pues en realidad son sus embajadores y eso es lo que le da el prestigio a la empresa, a la carrera, a los profesores, etcétera. Oye, y para ahora seguir terminando, cuéntame un poquito, yo he sabido, por ejemplo, que hay gente que salió a trabajar, se quedó trabajando, pero por X razones, me imagino que más ahora en pandemia, se quedó sin trabajo de repente. Ellos pueden volver a decir, oye, por favor, toca puerta, ayúdame porque estoy sin trabajo, yo soy ex alumno de acá, dos, tres años que salí, etcétera, y con el tema de el ir renovándose, renovando los estudios. Cuéntame un poquito de eso. Sí, mira, como te digo, los estudiantes cuando salen, ¿cierto?, de su carrera, ellos luego generan una conexión por medio de los titulados, ya después ellos pasan a ser alumnos titulados, en las cuales obviamente también tienen los beneficios y seguimos nosotros en contacto con ellos. Ellos también cuentan con los accesos en esta plataforma que te comentaba de EduOc Laboral, por lo tanto pueden seguir revisando ahí las ofertas que puedan existir. La idea es siempre mantener una conexión con los muchachos, ¿ya? Y obviamente nosotros también les entregamos ofertas de educación continua en la cual les permitan a ellos también poder fortalecer los conocimientos, el estudio, ¿cierto?, de pregrado generalmente es la base. La idea es que ellos sigan perfeccionándose durante toda su vida, ¿ya? Entendiendo que cada temática va evolucionando de maneras distintas, o sea, un auditor claramente va a tener que estar actualizándose año a año porque probablemente hay legislaciones tributarias que están cambiando constantemente. O sea, y obviamente eso tiene que hacerlo el estudiante ya sea por autogestión o por mediante algún curso, un diplomado que nosotros podamos ofrecer. y obviamente esta educación continua también conlleva un descuento por ser exalumno de la institución. Ya, eso, muy bueno. Y ahora sí, ya, es como un cuento, pero ahora sí, va a ser lo último. Cuéntame el tema de posibles becas de gratuidad, ustedes están adcritos a la gratuidad, son reconocidos, cuéntame si son acreditados. Sí, mira, nosotros tenemos, bueno, somos una de las terceras, somos, bueno, dentro de las tres instituciones acreditadas por siete años, o sea, la primera está, la primera es la Universidad Católica, la Chile, la Universidad de Concepción, y nosotros duos con siete años de acreditación, y eso obviamente también nos entregan un plus de calidad que no es menor, ya, y que constantemente estamos trabajando en el tema de la calidad para que, obviamente, se nos reconozca de esta forma. Al estar reconocidos con este nivel de calidad, obviamente, estamos adscritos a todos los beneficios estatales que pueda entregar el Ministerio de Educación, ya, los chicos lo que sí tienen que hacer es postular mediante el FUAS, ya, es un formulario que está dentro de la página y lo pueden descargar, y obviamente es el Estado el que otorga el beneficio. Recordar que el beneficio es otorgado por el tiempo que dura la carrera, ya, si alguien no cumple con los requisitos para obtener la gratuidad, obviamente, existen otro tipo de becas, ya, becas Gomemi, y así otro tipo de becas que también, obviamente, le permiten poder reducir en algo el arancel que pueda tener el estudiante. Dale, muchas gracias. Hemos conversado hoy día, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Flavio Constanzo, director de carreras de la Escuela de la Escuela de Administración y Negocios del Duoc UC San Bernardo, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, nos aclaraste, yo creo bastante, es muy bueno saber que los alumnos que tienen, los chiquillos que están por postular, por ejemplo, que tienen duda, que dieron la prueba, que sacaron mejor o peor puntaje, no me meto en esa parte, pero es muy bueno saber que además de la página, ellos pueden asistir, ellos pueden ir a la sede del Duoc y conversar ahí con profesores, con alumnos, etcétera, con gente que les va a poder aclarar muchas dudas. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la invitación, que estén muy bien. Igualmente, que estén ustedes también muy bien, señoras y señores, muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus. En Tiempos de Coronavirus.